They just be honest, they just be real, yeah they just be honest Pasa el viento y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo venimos a ti por tu amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón, sigue teniéndote y esperanza En que el mañana va a cambiar, este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será, amén Tu corazón, la magia y el amor son verdad El amor florece en tu corazón, sigue teniéndote y esperanza El amor florece en tu corazón, sigue teniéndote